Los de Pueblos Mágicos fueron invitados a participar en el Festival del Mole que tuvo como sede San Andrés Cholula. Brenda Ramírez, gerente de eventas de Canirac, señaló que en estos eventos se trata de dar a conocer los diferentes sabores de los platillos típicos más importantes del estado de Puebla. Bueno, nosotros como Canirac Puebla hacemos año con año festivales de todos los platillos importantes dentro de la gastronomía poblana, que es el chile nogada, el mole poblano, el mole de caderas, etc. En este año nos sumamos a la participación con San Andrés Cholula, siendo la sede San Andrés de nuestro 25º Festival del Mole Poblano de Canirac, que se realiza año con año y bueno, en esta ocasión invitamos a 12 pueblos mágicos, entre ellos Zacatlán, Chignahuapan, Atlisco, etc. Tratamos de que ellos vengan con su preparación típica del mole poblano y aparte traen uno que otro platillo de ellos representativo. Nos ayuda muchísimo porque al final de cuentas en un solo lugar les traemos a la gente a todos estos municipios y pues se podrán dar cuenta, la gente está pues ahora sí que recibiendo muy bien el evento, a pesar de que el clima no nos favorece mucho, pero tratamos de que sea lo mejor posible para la sociedad. La diferencia entre el mole que se realiza en los restaurantes y el que se cocina en los municipios es lo picoso. Bueno, realmente los restauranteros hacen la elaboración típica del mole poblano, el que en teoría sale del Museo de Santa Rosa, pero bueno, los municipios lo único que de repente diferencia un poco el mole poblano de nosotros es que unos son más picosos, otros son más dulces y realmente el mole poblano se hace con guajolote. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho, no nos afecta en nada que los otros municipios tengan su propia preparación del mole poblano porque al final de cuentas el auténtico es el de Puebla. Cabe mencionar la buena respuesta que se tiene por parte de los poblanos en los festivales, donde el tema principal es presentar la gastronomía tradicional. De hecho, sí, la verdad es que la campaña publicitaria que lanzó el municipio de San Andrés Cholula fue muy buena. En esta ocasión esperan ellos, de hecho, casi 20.000 visitantes. ¿Por qué? Porque es lo de la bajada de la Virgen de los Remedios. Entonces, mucha gente está sumamente casada con ese tipo de eventos. Entonces, nosotros decidimos como Canirac Puebla, pues, escoger a San Andrés Cholula como sede de nuestro 25º Festival del Mole. Y, pues, sí nos representa muchísimo porque el Zócalo de San Andrés no es tan concurrido, pero con este tipo de eventos la gente sí llega a venir bastante. Al final de cuentas, la Canirac Puebla los invita a que todos los festivales que realiza a nivel gastronómico, pues, es para promocionar realmente la gastronomía poblana y que sigan siendo, ahora sí que platillos tradicionales, que se sigan haciendo con las recetas tradicionales, pues, para que sigamos manejando todo lo que es el patrimonio gastronómico de la ciudad de Puebla. En este festival se contó con la participación de San Gregorio Atzompa, municipio en el que se desarrollan dos culturas. Mire, ahorita Canirac nos hace la invitación a participar de la Feria del Mole, precisamente aquí en el municipio de San Andrés Cholula. Nosotros estamos manejando dos culturas en un mismo municipio. El chipilo se caracteriza por los italianos, ellos vienen de descendencia italiana, migraron a nuestro municipio, van a cumplir por cierto, 135 años ahorita en el mes de octubre. Eso, bueno, ese es el chipilo. San Gregorio Atzompa se caracteriza por el mole poblano, el tradicional, que es una comida prehispánica. Entonces, estamos manejando en esta administración dos culturas en un mismo municipio. Entonces, ahorita tenemos que esto para representar lo que es chipilo, nuestro mole poblano, y pues, es lo que se puede ofrecer aquí en esta Feria de San Andrés Cholula. Contento.